Vamos a presentarles una nota que en realidad nos pones muy compungidos porque siguen tiñéndose de sangre las carreteras en el Ecuador. Así es, inicialmente se hablaban de que eran nueve personas, pero hoy que ya es una noticia que ha ido en desarrollo con el pasar de las horas, confirmamos que 11 muertos y 18 heridos es el saldo que dejó el volcamiento de un bus de la cooperativa Rayo de Luz que cubría la ruta Macas-Taisha. Esto en Morona-Santiago se registró la tarde de este domingo, aparentemente por el exceso de velocidad. El vehículo se precipitó unos 30 metros hacia el río Colorado. Veamos la siguiente nota. Una vez más las vías de Morona-Santiago se llenan de sangre, muerte y dolor. La aparente carrera desenfrenada de un bus de la cooperativa intraprovincial Rayo de Luz Disco 17 terminó trágicamente en el lecho del río Colorado, dejando como saldo 11 muertos, entre heridos el propio chofer y 18 heridos. Cubría la ruta Macas-Taisha. Se precipitó a unos 30 metros de profundidad, llevándose a su paso incluso las vallas de seguridad. Cinco pacientes se encuentran en estado crítico aquí en el Hospital General de Macas. Trece están estables y dos pacientes estables en el Hospital de Líez. Tenemos 11 fallecidos hasta este momento. Los cinco heridos que están con pronóstico reservado en el Hospital General Macas fueron referidos la misma noche del domingo a hospitales de tercer nivel de Cuenca y Quito por la gravedad de sus lesiones. He estado de una forma personal conversando con los directores de los hospitales de Cuenca y de Quito para realizar las respectivas transferencias a casas de salud donde les puedan atender. Tenemos cinco pacientes en estado crítico. El fatídico viaje se inició en Macas a las 12 horas 30. El volcamiento se registró aproximadamente a las 14 horas. La principal hipótesis sobre la causa del trágico suceso sería el exceso de velocidad. Esta mujer vive cerca al lugar del siniestro. Perdió a dos familiares, un tío y una prima en el accidente. Dice que el bus efectivamente circulaba a gran velocidad. Estábamos aquí en este lugar donde estamos, pero si se ve todo eso es lo que se ve. O sea, el bus venía como que estuviera volando. Se sonaba y yo dije, ese bus se va a caer. Dicho y hecho, pasó recto. Los fallecidos fueron llevados a la morgue de Sucúa y este lunes serán entregados a sus familiares. Golpeadas, quebradas, fracturadas, fallecidos, así había, con sangre, no sé, no se puede, no puedo decir cómo estaban, estaban ya despellejados, o sea, horrible. Hace menos de 10 días, el volcamiento de un bus de la cooperativa Loja en Guambi, en esta misma provincia amazónica, dejó 18 muertos. Informó Edwin Fernández. Oiga, qué pena, Anón, qué lástima, cómo estamos viviendo, aparte de todo el asunto de la pandemia, los asesinatos, las delincuencias, sicariatos y demás, lo que estamos viendo. Llevar a estas noticias donde vemos que familias quedan en este momento destruidas, 11 muertos, heridos, y todo por la irresponsabilidad de uno. No, porque lleva vidas, pues, lleva gente que tiene sueños, que tiene objetivos, que trabaja, que lleva el pan a su casa, la gran mayoría de las personas que están allá, a ver a su familia, y que por la irresponsabilidad, por la velocidad, para llegar temprano, porque está atrasado. ¿Qué, qué, qué, qué sabré yo? Pero, así tan fácil, mira, esto de ahí, son imágenes fuertes, imágenes cruentas que podemos observar, donde lastimosamente no se tiene empatía absolutamente con el ser humano. Porque si yo veo que es una zona complicada, es una zona complicada, y encima voy a velocidad, qué responsable. Comenzó diciembre y estas noticias se añaden a todo lo que a diario tenemos que informar, se han vuelto el pan nuestro de cada día. No importa recomendación, no prestan atención, se les habla, las autoridades viales hacen campañas para poder, a usted que cree conciencia, pero lastimosamente no surta ningún tipo de resultado. En esta época, como tú mencionas, algo muy importante, hay muchas personas que salen a trabajar a provincias, hay muchas personas que tienen que viajar por la necesidad que les obliga, y miren los resultados fatales que hoy tenemos que comentarles. Muy bien, seguimos con más microproductos, no dice, sí, es que decenas de deportistas que diariamente entrenan en la Liga Deportiva del Cantón Durán en Guaya fueron agasajadas por dicha organización. Recibieron canastas navideñas y además un incentivo para seguir entrenando. Noticias como estas son las que necesita el mundo. Veamos la siguiente nota. Y positivo. ¡Ok! Se trató de una premiación a destacados jóvenes que han alcanzado una medalla dentro y fuera del país en varias disciplinas. La Liga Cantonal de Durán hizo la convocatoria y procedió a entregar canastas navideñas como muestra de agradecimiento a estos deportistas, quienes han dejado en alto al Ecuador. Grame que me parece poco lo que hemos hecho hoy día nosotros, pero lo hacemos en base a nuestras capacidades que tenemos como Liga. El próximo año vamos a planificar hacer algo mucho más grande porque los chicos se merecen mucho más reconocimiento. Porque no solamente se ha enfocado la parte deportiva, que obviamente es lo más importante, sino que también se ha generado, se ha enfocado en generar recursos para esta Liga Deportiva, fomentar todas las disciplinas deportivas desde temprana edad, como lo están haciendo acá. Los agasajados no solo habitan en el Cantón Durán, sino en varios sectores de la provincia del Guayas, pero que constantemente acuden a la Liga Cantonal a prepararse. Y la verdad es que me gusta mucho que estos incentivos, por la canasta que nos dieron, nos ayudan en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Lo veo bien ya que nos incentiva a seguir progresando en el deporte, más que todos los niños pequeños recién que están empezando. En el acto se aprovechó para inaugurar un nuevo espacio para practicar el box. De esta forma se duplicará la preparación de decenas de hombres y mujeres quienes llegan con el fin de ser mejores, informó Carlos Julio Gurnal. Ahora sí, salen 40, vámonos, vámonos, porque tenemos ahora nada más y nada menos que presentarles esto que decía, la potra en una obra extraordinaria entre RTS y la Fundación Vista para Todos. Antes de ir con la siguiente nota, quiero decirle gracias por acogerse a nuestra campaña, por el cariño, por el amor y por mantenernos en el lugar que estamos. Ser el primer canal del Ecuador. En una nueva campaña conjunta entre RTS y Fundación Vista para Todos, se entregaron 700 lentes. Les comento que primeramente eran 500 unidades, pero luego se hizo la gestión a través de nuestra coordinación de noticias con la Fundación Vista para Todos, que siempre está presta para coordinar, y nuestro querido Hugo, para que sean 700 unidades. Entonces, para los ciudadanos de escasos recursos económicos. En este marco también se entregaron reconocimientos por este servicio en la comunidad. Oye, no solamente eso, también peluchitos. Claro, no, hubo caramelos, peluches, vengan con estuche los lentes. Fue una maravilla. ¿Será que uno nace con el don de ayudar, de servir, que estas noticias alegran corazones? Veamos la siguiente nota. ¿Sí se fue con su peluche usted? Obvio. Oye, peluche. Y la pasamos de peluche también. Todo un éxito fue la entrega de lentes de lectura en las instalaciones de nuestro canal, que gracias a la Fundación Vista para Todos, en una campaña conjunta con la noticia en la comunidad, se pudo donar más de lo que se tenía previsto. 700 personas fueron beneficiadas y además recibieron un regalo por Navidad. Ojalá, Dios quiera, podamos nosotros el próximo año ampliar esto, no llegar a 700 sino llegar a 1.000. Y ojalá el programa de Navidad el próximo año no sea para 1.000, sea para unas 3.000 personas, todo organizadamente, así como está el día de hoy. Fundamentalmente gracias a ustedes. Efectivamente es un éxito esto, un aporte importantísimo para la sociedad. La gente que lo necesita, lo valora y en estos momentos viene mejor que nunca. Esto es una unión que produce beneficio social, beneficio a la comunidad, que es a lo que nos hemos dedicado nosotros siempre. El RTS se ha caracterizado por eso. Un equipo especializado en oftalmología evaluó a cada paciente para obtener la medida precisa de acuerdo a su necesidad visual. Yo le pongo este lente, ¿qué sucede? Me sirve. Ese lente le sirve para leer, escribir, coser y firmar, pasar el lito en la aguja. También lo veo por lo nuevo. Yo me siento contenta porque ya tengo, pues ya puedo ver, me distrae como que está leyendo. Está muy bonito, porque en otra parte valen 150, 200, aquí gratis. Una bendición que esto Dios manda para todas, no solamente para eso, no para todas. Ahí se aclara totalmente. Exactamente, yo claramente. Por favor, lea. En pocas partes del mundo se ve la belleza de la naturaleza. Es un bonito regalo, entonces por eso lo estamos muy contentos. Me agradeció también con el canal y la fundación que le dan estos premios. Porque han hecho un bien, porque mire, hay unos lentes que son carísimos. De aquí, gratis, gracias a Dios, gratis. Desde hace 11 años, Vista para Todos y Nuestro Informativo ha servido a la comunidad con esta loable labor en beneficio de los más necesitados. Por esta razón, RTS entregó un reconocimiento a la fundación a través de su principal, Diego Benítez. Somos un equipo y lo felicito de todo corazón. Sigamos adelante. Huguito, querido, también tú eres una parte fundamental de este. De igual forma, la institución otorgó un distintivo a nuestro canal por la ayuda social que este medio siempre realiza en beneficio del sector más vulnerable. Acuerda entregar presente reconocimiento al mérito de ayuda social al señor presidente de RTS, doctor Luis Esteban Gómez Amador. Sé que se merece mucho más. Dios le pague por toda su ayuda. Muchas gracias. Realmente el éxito es de ustedes. Además de diplomas y medallas a los principales directivos de RTS y al equipo periodístico de Nuestro Informativo. Nuestro compromiso, seguir sirviendo a la comunidad con este tipo de campañas que no solo como en este caso, permiten devolver la visión, sino también la alegría a miles de personas. Informó Roselena Vascones. ¡Bravo! 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 ¡Buenísimo! Y aquí también extiendo las felicitaciones para ti, mi querida Pota, que estuviste ahí también. Para todos los chicos, Hugo, Rosita, Guauicito, el tío que hizo una tarea, pero impresionante también, que es parte fundamental. Danielito, Liliana, ¿no? Claro, a nuestros compañeros, a Liliana. Es guapísima, ¿qué sabe? Estuvo también nuestra querida Celeste. Guauicito, el productor Walter. Por supuesto, nuestro padrino Walter García. Celeste. También subieron nuestros compañeros camarógrafos, asistentes de cámara. O sea, fue un trabajo en conjunto. Y eso se pudo también dar cuenta el día que estuvimos haciendo un relato de todo lo que estaba sucediendo en el exterior. Sí, y obviamente un abrazo fraterno para Vista, para todas estas fundaciones, que esperemos que así sea y auguramos que se pueda hacer para el próximo ancho... Próximo año, no 700, sino miles. Claro, la alegría de las personas es algo invaluable, es algo maravilloso poder ayudar, poder contribuir, poder llegar a la comunidad, a nuestros vecinos. Yo sé que es poco en comparación a todo lo que ustedes se merecen y que tienen que hacer, no solamente los medios de comunicación en este caso, sino también las grandes autoridades. Pero en todo caso, nos sentimos muy contentos de que usted haya venido. Y van a ver otras campañas, si Dios así lo permite, en el 2022. ¡Y positivos! Ok, todo en orden, todo como se debe hacer y se cumplen dentro de las normas de seguridad.